hola bienvenido a mi canal rituales mágicos hoy voy a compartir con vos un trabajo sencillo fácil de hacer y muy fuerte este trabajo es para cortar con celos envidias discusiones todo lo que sería mala vibra mala energía incluso también cortar daños y brujería este sencillo trabajo también sirve para proteger tu casa y tu negocio lo puedes hacer cualquier día de la semana no hace falta ninguna fase lunar en especial o sea cualquier día cualquier luna y en cualquier horario en un ratito que puedas estar solo sola que te puedas concentrar que puedas enviar toda tu energía a estos pocos materiales que vamos a utilizar siempre durante todo el trabajo declara lo que quieres y que llegue esa abundancia que se abran los caminos en todos los ámbitos que se corte todo lo negativo que haya y que esté todo bien el tema del amor de la salud del dinero de la prosperidad y que tu casa tus familiares tu negocio estén protegidos contra cualquier maldad los materiales que vamos a utilizar son los siguientes una cabecita de ajo linda así entera y linda recuerden que para los trabajos siempre los materiales tienen que ser los más lindos que consigan cualquier cabeza de ajo de la más linda sal que en este caso es sal gruesa en algunos lados le dicen sal gorda sal marina puede ser también o sal de grano lo que no se puede utilizar es la sal fina así porque la sal fina está refinada entonces solamente por ahora la cabeza de ajo y la sal gruesa y más allá de eso vamos a utilizar un cuenco de cualquier tamaño y forma preferentemente redondo sí y de cualquier color puede ser un plato transparente puede ser un plato blanco los que ustedes quieran utilizar dicho esto vamos a empezar a trabajar lo primero que voy a hacer entonces es tomar la cabeza de ajo y la voy a empezar a pelar con mis manos siempre declarando lo que quiero si me mental hizo mientras que voy rompiendo la cabeza la voy pelando que estoy limpiando entonces mi casa que estoy limpiando mi negocio que se va a terminar todas estas peleas estas discusiones que no va a haber más peleas que no va a haber más envidias que se corta cualquier discusión cualquier trabajo espiritual que me hayan dado o tirado siempre mentalícense con lo que están haciendo y así de a poquito vamos pelando toda la cabeza de ajo dejan estas cascaritas que ahora la vamos a utilizar siempre concentrándose en el trabajo tómense el tiempo que necesitan igual es unos pocos minutos nos va a ir quedando como si fuera una flor una florcita la parte del centro la pueden dejar o la pueden sacar eso como quieran ustedes esto es indistinto el tema es que el ajo quede así pelado ahora lo que vamos a hacer tomar el recipiente que ustedes han elegido que puede ser cualquiera como les dije antes de forma redonda y vamos a colocar dentro la sal gruesa dicho y esto para continuar con el trabajo voy a tomar la cabecita de ajo ya pelada y la voy a colocar dentro de ese recipiente dentro del colchón de sal gruesa así les va a quedar así recuerden siempre visualizándose a ustedes a su casa a su familia o a su negocio limpios cortando todo lo malo ahora voy a tomar entonces la cascarita y la voy a colocar alrededor en cualquier lugar aquí no desperdiciamos nada este sencillo trabajo es lo que nos va a proteger así como está lo vamos a colocar en cualquier lugar de nuestra casa o de tu negocio si no importa si está a la vista o no en cualquier lado lo vas a colocar y ahí lo vas a dejar hasta que el ajo se seque o se pudra bueno o esté feo cuando pase esto es momento de cambiarlo si lo puedes tirar a la basura pero sin tocarlo con tus manos todo lo que está en el recipiente el ajo con su cascarita y la sal gruesa o gorda lo vas a tirar a la basura sin tocarlo con tus manos como te dije antes puedes utilizar una bolsa o puedes meter todo dentro de una bolsa hacerle un nudo y tirarlo el recipiente lo puedes lavar bien con agua con jabón con detergente lo secas y lo puedes utilizar para repetir este trabajo o para utilizarlo para otros hechizos o rituales no para comer solamente para utilizarlo para trabajos bueno espero que te haya gustado este sencillo trabajo como te dije antes es muy fácil de hacer es muy poderoso lleva muy pocos materiales te voy a dejar una oración en la cajita de descripción si la querés hacer es una oración para protegerte de todas formas también puedes acompañar este trabajo colocando tus manos a los costados enviándole toda tu energía con tu mente con tu palabra con tus manos pidiendo declarando lo que querés visualizándolo y también puedes rezar un padre nuestro un ave maría un gloria pedir una protección a san jorge al arcángel miguel a la entidad que vos creas bueno te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta acá te invito a suscribirte a darle like si te gusta este tipo de vídeos a compartir para que este canal pueda seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos del canal muchas gracias por estar ahí bendiciones y te espero como siempre en el próximo vídeo gracias gracias y